En esa silla Sus zapatos desgastados son espejo Que le quema la garganta con el sol Y a través de su cansancio pasa un viejo Que le estrella con las sombras Y el dulzador En la punta del amor viaja el amigo En la punta más aguda que hay que ver Esa punta que lo mismo cava en tierra En las ruinas el arrastro del cielo Es por eso que es soldado y es amante Es por eso que es madera y es metal Es por eso que lo mismo siembra rosas Y razones de banderas que la dicen al El que tenga una canción tendrá tormenta El que tenga compañía, soledad El que siga buen camino tendrá sillas Meligrosas que lo inviten a parar Pero vale la canción por la tormenta Y la acompañada en soledad Siempre vale la amonía, la prisa Aunque se tiene de sillas la verdad El que tenga alguien tendrá Es porque lo mismo se tiene de sillas la verdad Y la próximaotta Gracias.